Hola, hinchas, y bienvenidos a una nueva entrevista. El día de hoy tengo un gran invitado, él es jugador de Kumbayá. Aquí me acompaña Dani Uquillas. Hoy nos va a contar todo sobre el ascenso de este club, que, bueno, tiene unos grandes objetivos para esta Liga Pro 2022. Hola, Dani, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola, José, y pues a la página Más que un hincha, pues agradecerles por la invitación y pues presto para cualquier inquietud. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, empecemos hablando de dónde eres, en qué colegios o colegio estuviste. ¿Cómo empezó tu amor por el fútbol? Bueno, mi amor por el fútbol es desde pequeño, como todos creo que le han dicho, pues desde que tengo casi uso de razón, todo lo que venía con fútbol me encantaba. Y pues, de hecho, cuando había algún regalo que tenían que darme era una pelota, sencillamente como eso, era pelota, zapatos de fútbol y pues desde ahí empieza, obviamente, mi gusto por el fútbol, ¿no? Obviamente también que tengo familiares que han jugado profesional por parte de mi mamá y pues, nada, a veces me aficionan también por el fútbol. De ahí, con respecto a la otra pregunta, me preguntaste creo que mi carrera de estudios, ¿no? Sí. Bueno, pues en la escuela estuve en el ETOR, en la escuela básica, de ahí pasé al Rudolf Steiner y pues de ahí ya al segundo curso más o menos me cambié al marista. Luego de eso, al cuarto curso salí del marista y por razones de que entrenaba en las mañanas en liga, me tocó cambiarme a un colegio nocturno que era el Colegio Nacional de Lleguía del Faro y pues ahí terminé el colegio. Claro, eso es lo difícil de ser futbolista, que los estudios ahí se complican bastante con el tema de que ya cuando llegas a cierta edad les toca entrenar en la mañana y qué interesante eso que nos contaste que tienes futbolistas profesionales de parte de mamá, nos podrías contar quiénes son, en dónde jugar un poquito sobre ellos. Sí, bueno, o sea, mis tíos ya son mayores, ¿no? Son tíos abuelos, Fabián Sandoval que jugó en Liga, Javier Sandoval igual que jugó en la Católica, tengo un tío igual que es paraguayo que es, o sea, hermano igual de Fabián y de Javier, que se llama Gaspar Agüero que jugó en Aucas, que es paraguayo. Y pues, bueno, por parte de esa familia he tenido, bueno, mis tíos y todo, futbolistas, entonces también de ahí nace esa afición con motivo del fútbol. Ah, de ahí nace entonces la afición y el don que tienes. Sí, sí, sí. Y el cariño. Bueno, ellos también, claro, bueno, ellos también poco a poco me han, por ahí me han mandado algunas técnicas, algunas tácticas de cómo es el fútbol profesional, ¿no? Claro que sí, qué bueno que tengas esa familia ahí rodeada del deporte. Bueno, Dani, ¿siempre jugaste de mediocampista o antes ocupabas otra posición cuando estabas en Liga? No, 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 siempre, siempre del medio campo para arriba. Alguna vez, por ahí creo que en alguna sub 16, sub 18, por ahí me pusieron de lateral izquierdo, por temas de alguna lesión, alguna cosa de algún compañero, pues jugué ahí, pero de ahí no, del medio para adelante siempre me gustó ser mi posición. Ah, excelente. Entonces siempre, siempre, siempre estuviste relacionado ahí y eso, y por eso eres bueno, por eso eres bueno. Sí, 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 bueno, bueno, o sea, a ver, la posición que más me encanta es volante defensivo, armador, es la posición que más me gusta y pues de ahí viene igual volante derecho, volante izquierdo, doble cinco, media punta, falso nueve. Entonces, sí, 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 me adapto a cualquier posición, eso es lo bueno. Claro, y además como ya tienes bastante experiencia en el mediocampo es donde más sabes moverte y hacer esos ataques tan letales y esos centros que eso te caracteriza. Alrededor de tu trayectoria, ¿qué director técnico te marcó y cuál crees que fue fundamental para ocupar el puesto que tienes hoy? Te decía que hay dos entrenadores que han pasado por esa afición que yo tengo, ¿no? Y yo tengo, obviamente, de la misma, como obviamente en Liga. El uno es el Petitza Romanelli que falleció hace unos dos, tres años, que él fue formador de Liga y pues él fue como que me dio algunos tips para mejorar, ¿no? Y pues de ahí creo que Lito Botaniz es igual un técnico que me enseñó mucho, aprendí mucho de él, que fue argentino, obviamente estaba encargado de las divisiones menores de liga y pues creo que con los dos me caracterizo y pues nada, he aprendido mucho de ellos también, ¿no? Claro, y ahora Dani, cuéntanos detalladamente cómo fue ese paso por liga, qué compañeros tenías ahora que están en primera, jugando en el equipo de primera, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo el trato a los jugadores de las formativas? Uff, si no me alcanzaría el tiempo para decirte con cuántos jugadores he tenido en liga, pues, pero más o menos de mi categoría de Richard Calderón, Efren Proaño, Byron Campos, que es hermano de Jairo. Pues de ahí, obviamente, yo jugaba, o sea, con menos de edad jugaba en las categorías ya mayores, Galo Corozo, de liga, ¿no? Obviamente. Claro. Inclusive hasta yo llegué a jugar con 17 años en la sub-20 de liga cuando estaba, cuando empezaba, digamos, a tapar Lida, jugaba Víctor Estupiñán, jugaba algunos que ahora son ya recorridos, ¿no? Son ya jugadores de experiencia y, pues, ahora que estoy en Cumbayá y, pues, ya, bueno, desde el anterior año igual hay algunos jugadores que he pasado con equipos y, pues, nada, es bonito también volverse a encontrar con ellos. Sí, claro que sí. Relacionado a cómo eran, cómo era el trato de formativas, ¿cómo fue tu experiencia ahí? No, bien, bien, bien. Liga es un equipo grande desde las formativas. Ahora no, 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 no sé cómo lo están manejando, pero cuando yo estaba realmente era un equipo de primera, te trataban muy bien, te daban obviamente toda la industria, te llevaban a buenos hoteles cuando tenías que viajar. No, no, súper bien. O sea, es un equipo de primera, como digo. Ah, qué excelente. Ahora hablemos un poquito más sobre Cumbayá. ¿Cómo llegaste al club y cómo fueron esos primeros partidos con el plantel? Bueno, con Cumbayá se formó hace tres años un equipo, pues, un equipo sólido, ¿sí? Sí, se puede decir porque hemos mantenido alguna base desde hace tres años y, pues, nada, era un sueño que teníamos presente desde hace tres años. Me acuerdo que el primer día que entrenamos ya fue muy lindo y también tenías un buen ambiente. Entonces, eso también te permitió el poder subir en dos años consecutivos a Serie A, ¿no? Obviamente sí tuvimos que luchar porque segunda es una competición súper fuerte, súper fuerte. Cuando después de pandemia pensamos que ya no íbamos a jugar, pues, nada, la federación alzó y esa restricción ya de jugar. Y, pues, nada, esos partidos ya de play-offs fueron súper fuertes igual. Y, pues, nada, logramos el ascenso también a Serie B, que fue importante también, ¿no?, para el equipo. Claro, eso fue una sorpresa y una felicidad brutal. Pero después hablemos sobre el ascenso. ¿Cómo es el ambiente del plantel y del cuerpo técnico en Cumbayá? ¿En este momento me dices o en segunda? No, en este momento. No, en este momento súper bien. Hay jugadores, como te digo, de experiencia. Que es lindo, ¿no?, porque tú los veías en la tele, ahora los tienes de compañeros. Y, pues, es un privilegio, como digo, es un privilegio tenerlos y, pues, aprender mucho de ellos también, ¿no? Claro que sí, ahora se les ve a ustedes en la tele, y bien, dando unos buenos partidos ahora en esta Liga Pro. Ahora sí, hablemos sobre el ascenso. ¿Cómo fue esos partidos? ¿Cómo lo vivieron en la Liga Pro antes de consagrarse campeones? ¿Del ascenso de Serie B o de segunda, me dices? De Serie B. Bueno, de Serie B fue igual fuerte. Sabíamos que el objetivo era llegar a Serie A. Desde el principio, como te digo, este equipo ha sentado sus principios y sus objetivos claros. Y es por eso que también lo hemos cumplido, como digo, muy pocos equipos logran dos ascensos en dos años. Sí, ahora estar en la Serie de privilegio es súper gratificante, ¿no?, también como jugador. Y, pues, nada, seguir luchando. Ahora ya que estamos en Serie A, tratar de luchar también en un puesto de Copa, que eso es también un poco de nuestros objetivos de ahora en adelante. Sí, claro que sí. Seguro lo logran, seguro lo logran. ¿Cómo vivieron? ¿Cómo fueron los ánimos del plantel, de la gente del club, cuando ya sabían que iban a jugar en Primera A? Bueno, una alegría inmensa como, creo que, peor más por un campeonato, ¿no? Con alzar la Copa, que fue también algo, un plus, ¿no?, un plus extra que fue también súper bonito. Pues nosotros ya habíamos quedado campeones en Serie B, si no mal recuerdo, hace unas tres fechas antes de que termine el campeonato, si no es más. Porque, aparte de eso, teníamos una ventaja sobre Nacional y sobre el Gualaseo. Entonces, bueno, nosotros dijimos ya, tenemos que, ya hemos sacado bastante ventaja con ellos. Y, pues, nada, ahora toca ganar la Copa. Bueno, pues, fue bonito, fue bonito, fue bonito alzar la Copa y, pues, nada, como te digo, una alegría inmensa, ¿no? Claro, claro que sí, ya me imagino cómo fueron esos festejos. ¿Cómo fue el primer partido en Primera A y qué diferencias logras encontrar con la Primera B? Bueno, básicamente la Primera A es un poco más táctico, ¿sí? En Serie B es un poco más fuerte, más de roce, más de choque, más físico. En Serie A no es tan físico, ¿sí? En Serie A es más táctico, más de orden. Esa es la gran diferencia entre una categoría y la otra. ¿Y cuál es el rival más difícil en la Serie B, según tus experiencias, que les ha tocado enfrentar y por qué? Bueno, yo creo que el anterior año nuestro patito feo fue el Nacional. El Nacional fue... De hecho, el Nacional no lo pudimos ganar, el anterior año sí, empatamos dos, sí. Y fue un equipo súper fuerte, súper fuerte, pues ellos también, obviamente, con nosotros se jugaban la vida. Y pues nada, pasó lo que pasó y pues yo creo que ese fue el rival más fuerte de... Obviamente había rivales más fuertes, ¿no? Como el Gualaseo, como el Independiente Junior. Pero, como te digo, los amigos que... Bueno, los compañeros que tengo ahora con experiencia y todo, supieron manejar esos ciertos departidos que pudimos sacar también ventaja sobre ellos, ¿no? Sí, claro que sí. Y claro, el Nacional históricamente es un equipo grande y fuerte y, bueno, los supieron manejar de una forma tremenda y lograron el ascenso. Dani, te has vuelto pieza fundamental para Cumbaya con esos centros y tiros letales. ¿Con qué jugador te logras entender mejor en esos ataques y cómo es tu mentalidad en la cancha? Bueno, como compañeros, o sea, obviamente el día a día te hace también entenderte mucho, ¿no? Con los compañeros, con los amigos. Y pues nada, no tengo compañeros como que digas, me entiendo mejor con este, mejor con el otro. No, simplemente todos trabajamos para un mismo objetivo. Y pues nada, que le toque jugar, siempre estará dispuesto a subir la camiseta y a sacar el equipo adelante. Ah, qué excelente. ¿Y cómo es tu mentalidad dentro de la cancha cuando tienes que tomar esas decisiones con presión, no? Sí, bueno, básicamente también te da un poco la experiencia de los partidos que has venido jugando. Pues ese roce que has tenido en varios cotejos también vas tomando mejor las decisiones al momento de que exista alguna presión, ¿no? Por parte del rival y pues nada, a veces también puedes fallar como todo ser humano y pues nada, es recomponerte y dar un poquito de ánimo también al equipo al momento de que obviamente pierdes la pelota o das un mal un pase, cualquier cosa, entonces nada, yo creo que las ganas de siempre luchar por el equipo, creo que son las fundamentales para conseguir el objetivo, como te digo. Claro que sí. Bueno, ahora, recientemente marcaste un golazo contra Lorenze, ¿cómo fue ese gol para los hinchas que no lo vieron? ¿Y cómo lo viviste tú? Bueno, en la semana ya habíamos trabajado cómo juega Lorenze, sabíamos que era un rival duro, que ellos venían igual de la costa, que a muchos equipos de la costa no les gusta jugar en la altura, entonces teníamos que aprovechar esos espacios que ellos dejen, pues nada, una bola recuperada de mi compañero Melvin Díaz me hizo encarar y pues ya no tuve opción de pase y lo primero que hice fue rematar al arco y pues salió un lindo gol. Salió un golazo, ¿no? Un lindo gol. ¿Cuáles son los objetivos principales de Cumbaya este 2022? Además de clasificar a Copa, ¿qué nos mencionaste? Sí, bueno, ese creo que es el principal objetivo. Tenemos que, como dijimos al antepartido, tenemos que acostumbrarnos a ganar, pues sabemos el equipo que tenemos, sabemos la dirigencia que tenemos y pues sabemos que no es fácil, ¿no? No es fácil, es una competición muy dura y pues nada, como te digo, luchar por ese objetivo de meternos tal vez a Copa porque incluso antes de jugar con el Independiente del Valle ya nos daban por descendidos. Entonces, nada, nosotros hicimos un trabajo silencioso y pues lo estamos demostrando en estos partidos, en estas cuatro primeras fechas que lo hemos jugado, ¿no? Sí, seguro que sí, seguro mantienen un buen puesto para la Liga Pro y les va a ir excelente. Dani, ahora cuéntanos acerca sobre tu vida fuera de las canchas. ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres? Bueno, te termino de contar un poquito sobre mis estudios, pues luego de eso ya me gradué en el Colegio Nacional del Faro, como te dije, luego de eso paso al Espoli, pues ahí juego Serie B con 19 años y pues nada, juego Serie B ese año 2013 me parece que es y de ahí dejo un rato el fútbol y me dedico a mis estudios, a mis estudios, a seguir mi carrera profesional, pues ahora ya tengo un título, soy ingeniero en marketing deportivo, bueno, la carrera se llama marketing y gestión deportiva en la UDLA y pues nada, a la par obviamente jugaba en el equipo de la UDLA, ahí obviamente también logramos el ascenso a segunda porque era un equipo de amateur, logramos el ascenso a segunda y pues nada, por el apoyo de los altos mandos ya no se pudo lograr ese objetivo de seguir en segunda y pues de ahí me voy a varios equipos de segunda y pues ahí es lo que recaigo en Cumbayá, ¿no? Claro, qué interesante eso que nos cuentas que ahora ya tienes tu título en marketing deportivo y bueno, falta bastante para tu retiro, pero piensas dedicarte a algo relacionado al fútbol después, no al deporte, sino al fútbol específicamente. Sí, bueno, básicamente lo que sí quisiera es obviamente al momento de retirarme estar ligado al fútbol, ¿no? Estar ligado de alguna manera y pues qué bonito que también ahora, al momento de que ya estoy jugando Serie A, pues ya me reconozcan igual y pues tengo compañeros igual de mi misma carrera que ahora están trabajando en Liga Pro, en Federación y pues nada, ¿no? Es bonito también que te reconozcan y pues como te digo, sí, al momento de retirarme, estar ligado al fútbol. Claro que sí. Bueno, ahora vamos con unas preguntas y respuestas rápidas. Dale. ¿Estadio favorito del Ecuador? Atahualpa. ¿Hincha de qué equipo eres? Del Cumbayá. Bien. ¿Equipo latinoamericano favorito fuera del Ecuador? River Plate. Bien. ¿Comida favorita? El encebollado. ¿Música preferida? La salsa. Bien. O el reggaetón. Las dos. ¿Algún artista o canción preferida? Me gustan los adolescentes. Los adolescentes. Sí. ¿Cábala? No tengo cábalas. ¿Ídolo? Lionel Messi. ¿Y a quién dedicas tus goles? A mi esposa, a mis papás, a mi hermano, a mis suegros, a toda mi familia que está obviamente pendiente siempre de mí. Claro, y apoyándote, sobre todo. Sí, sí. Dani, ahora, ¿en qué equipo del Ecuador te gustaría jugar y por qué? No te puedo decir en qué equipo podría jugar. El equipo que obviamente requiera mis servicios, pues lo haré con todo el profesionalismo del mundo. Recién me estaban contando de que mi papá me hizo una pregunta de que si es que volviera a Liga. Pues, sí volviera. Sí volviera sin resentimientos porque obviamente yo salí medio bronquiado, si se puede decir de ahí. Pues, nada, los tiempos cambian y pues, como te digo, sí volviera a Liga. Sí, sí, yo también no soy mucho de ser muy una persona resentida. Recién ahora, antes de que comience el campeonato, tuvimos un partido amistoso con Liga y pues saludé con Santiago Jácume, que en ese momento también era mi dirigente. Pues, no, no, no existe ningún enojo o resentimiento en ese sentido. Ah, perfecto, pues perfecto. Entonces, no esperemos verte en algún equipo grande del Ecuador. Ojalá así sea. Sí, seguro que sí. ¿Cuáles son los sueños que ya cumpliste y cuáles te faltan cumplir? Bueno, desde niño, obviamente al que le gusta el fútbol sueña con ser futbolista. Yo creo que ese es un sueño ya cumplido. Pues, otro sueño que tengo es jugar una Libertadores, jugar una Sudamericana. Y pues, ¿quién quita llegar a la selección también, no? Sí, sí, son pasos que se dan, son grandes y bueno, hay que trabajar duro para ello. Y para finalizar esta gran entrevista, ¿qué les dirías a los jóvenes futbolistas que quieren llegar a ser como tú? Bueno, que luchen por sus sueños, que el que sueña los alcanza. Eso sí te puedo dar firmeza de que sí existen los sueños y que se puede llegar a cumplir. Pues, nada, que trabajen duro, que se esfuercen. Al momento de tú elegir esta profesión, dejas muchos lados, muchos compromisos, muchas cosas que capaz en otra situación no los puedes tener. Pero ahora con el fútbol, al momento tienes tu recompensa, ¿no? Cuando llegas a cumplir tus sueños. Entonces, me acuerdo que desde pequeño, bueno, cuando estaba en formativas, cumpleaños, algunos otros eventos que tenía mi familia no los podía porque o tenía que concentrar, o tenía partidos, o tenía que salir a jugar, o tenía entrenamientos. Por ejemplo, cuando estaba en el colegio no podía salir a fiestas porque obviamente me tocaba concentrar, me tocaba ir a entrenamientos. Entonces, tienes que dejar parte de esas cosas que te digo. Y pues, si es que tú estás empeñado en cumplir este sueño o hacerle profesión a este deporte, pues tienes que arriesgar eso, ¿no? Tienes que arriesgar eso y nada. Como te digo, al final llega su recompensa. Claro, excelente. Bueno, esto ha sido todo por hoy, Dani. Muchas gracias por compartir estos lindos minutos conmigo. Eres un ejemplo a seguir para muchos chicos y niños. Y no sé si es que te gustaría agregar algo más, mandar algún saludo. Bueno, pues, saludarte a ti, José, a la página Más que un hincha, pues agradecido con esta oportunidad que me has dado. Y pues, nada, esperemos vernos pronto también. Que puedas también irme a ver al estadio. Claro. En cualquier momento me avisas para poder ayudarte con una entradita. Y pues, nada, que me vayas a ver y pues, ahí estaremos saludándonos. Claro, seguro que sí, seguro que sí. Ahí estamos hablando, Dani. Ahí voy a estar alentándote en las gradas. Bueno, hinchas, muchas gracias por todo. Esto ha sido una tremenda entrevista con Daniel Luquillas, jugador de Kumbaya. Y bueno, nos estaremos viendo la próxima semana con otro gran invitado. ¡Chao, hinchas!